Melanio Paredes aseguró que fue un desacierto la ampliación de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús en Punta de Valle Ibe, donde se destruyó el yacimiento arqueológico más importante de América. Una barbaridad. Eso lo sometíme a investigación conjuntamente con otras dependencias del Estado, Medio Ambiente, y estoy esperando un informe sobre eso. Tan pronto tengamos el informe y si hay que establecer sanciones, estableceremos sanciones, porque fue una acción en consulta y a todas luces dañina. Al consultársele sobre la Escuela de Yabanal, en Santiago, donde los estudiantes recibían clases en una rancheta alquilada, dijo que esta estará lista antes del inicio del año escolar. Si alguien conde Yabanal estará lista antes de comenzar las clases, seguro. Muy bien. En otro orden, el ministro trató el tema de la sesión 7, donde se trabaja para que los estudiantes que quedaron pendientes de graduarse de bachiller entre los años 1994 y 2006 puedan hacer un curso especial que les permita concluir sus estudios. Ahora estamos concentrados en los que toman los estudiantes regulares. Una vez terminen las pruebas, entonces vamos a los cursos de reforzamiento para que unos 45.000 alumnos que estamos arrastrando desde el año 1994 puedan tener la oportunidad de hacerse bachilleros. Para Telenoticias, Jenny Aquino.